Hola, mi nombre es María Antonieta Mercado y te quiero presentar una canción de mi nieto Eduardo Cardoza que me gusta mucho y se llama Río Música Siempre algo de fuego que no me deja pasar Luego llueve y no la apaga, tanta soledad Y es que sabes lo que pienso, pero no puedo acabar De decirte lo que siento y lo que me hace llorar así Siempre estoy buscando algo que llegue a ser verdad Alguien que me dé su vida y que no me haga pensar En el miedo que me invade cuando llego a confiar En una mirada tierna que quisiera que sea parte de mí Yo no aguanto el dolor, la soledad me mata Y quisiera poder abrazar esta llama Con un grito acabar con la lluvia que mata Y saber que por fin Me dedico a vivir Y saber que sin ti Y saber que sin ti Me ha salido mal Me ha salido mal Y me siento confundido Cuando veo la realidad Llegan los recuerdos Y los quisiera borrar Y los quisiera borrar Pues encuentro lo que un día Me hace poder soñar en ti Siempre navegando en sueños Siempre navegando en sueños Que solo tú podías dar Que por culpa de mentiras Te los tengo que entregar Trato de encontrar Trato de encontrar una razón para calmar El dolor que llevo dentro Que no deja respirar y acer No quiero vivir Yo no aguanto el dolor La soledad me mata Y quisiera poder Abrazar esta llama Con un grito acabar Con la lluvia que mata Y saber que por fin Me dedico a vivir Y saber que sin ti Y saber que sin ti Aprendí de vivir Y vivir Y ya no aguanto el dolor Y ya no aguanto el dolor La soledad me mata Y quisiera poder Y quisiera poder Abrazar esta llama Con un grito acabar Con un gritoílladomo Y ya no aguanto el dolor Sin la sostenigación Y oye pudiera des codifica Sin la quinta Y jeude Podrónope ¡Ah! Aprendido a vivir hoy Aprendido a vivir Aprendido a vivir hoy Aprendido a vivir hoy Aprendido a vivir hoy Gracias por ver el video.